¿Cómo estamos, Politécnicos? Es un gran orgullo porque fíjense que aquí, en esas dos grandes instituciones, habemos dos Politécnicos. ¡Que vive Sique! Oye, pero en qué momento... Hay tres Politécnicos, déjenme decirles, ¿eh? Yo soy de Sique, de la Escuela de Ingeniería Química e Industrias Efectivas. ¿De dónde es usted, maestro? De la ESCATEPEPA. Y es nuestro director... De Ricardo Flores Magón, Tazqueña. Así que somos orgullosamente Politécnicos. ¡Eso se merece un huelum! ¡Huelum! ¡Habia, gente, pola, gente, pola! ¡Hipopora, hipopora! ¡Politénico, politénico, pola! ¡Eso! Oye... Espérenme, maestro. ¿Usted también? Por supuesto. Perdóneme, maestro. Soy Politécnico y aquí traigo los colores. ¿Qué no? Vocacional 10 de electromecánica. ¡Eso, mire! Bueno, no salí. No salí, me quedé al primero de mantenía. Casi, casi me lo loco. Oye, como todos... El maestro le tenía mala fe, maestro. Oye, Patito, ¿qué crees? Es que también el maestro es egresado del Politécnico. Pero él es especialista en barbacoas. En Tulancingo, Hidalgo. Muchas gracias, estamos muy contentos. Muchas gracias a la administración por invitarnos y hacernos partícipes en esta 40-40 edición de la Feria del Libro. Muchas gracias. Y vamos a continuar con una chica guapísima directamente desde Guadalajara, Carisco. Quiero que la reciban con un fuerte aplauso a María Fernanda Albo Díaz. Con eso ya como título, Popurrí Celia Cruz. Queremos verlos bailando, ¿eh? ¡Baila! 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 Y el verito llegó. ¡Baila! 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 Traigo hierbas santa para la canecan. La traigo caísimos, la caísimos, la caísimos, la caísimos, luego abre camino. ¡Baila! 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 ¡Suscríbete! 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 porque yo quiero presentar en el tambor ¡Añillos! ¡Añillos! ¡Que se escuchen más fuerte las palmas para ellos! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! La rumba está llamada, con vos dile que ya no es tu corazón. De este mundo me dio, entre los ojos, los ojos, los ojos. Diré que no es un desprezo, con vos dile que ya no es tu corazón. Diré que no es un desprezo, con vos dile que ya no es tu corazón. Diré que no es una desprezo, con vos dile que la acknowledging de estres, el fellowship del jazón le donan su cabeza y a la schiena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!